Mucha menos presión Ponce y más consciente del juego. Lo tienen al alcance, Basayo con buen pase, jugando excelente sin el balón. Rigoberto encontrando a Andújar que recibe un enorme tapón de Juter. Lo vemos, la penetración ayuda a su compañero. Eso fue una cortita por el medio en bolígol. Carlos Rivera frente a la marca de Filiberto, veterano frente a veterano Juter. Juter terminando contra el cristal y en la jugada falta personal, lo lleva a la línea. Bueno, el canasto, bien bueno, bien mejor es que esa es la jugada que se identificó. Que vamos a hacer esta jugada comenzando el parcial. Juter con la marca de Jones, Carlos Rivera, le dieron espacio, le dieron tiempo, suelta de tres. Ahí va eso, el triple interstate. Poco la pierde Carlos Rivera con siete segundos entregando a Víctor Riz. Fallando el rebote, el tapeo de Juter. Pa' Bravo Joe. Víctor Riz pierde control del balón, buena gestión defensiva por los anteros. Holland se va de canasto a canasto. Recibe el tapón en ayuda de Juter. Rompimiento León. Están hombre a hombre. Holland. Por lo menos no empezaron con la zona. Jones perdiendo el balón con Juter. A la ofensiva a los Leones. Y tenemos que incluirle una exitosa campaña nuevamente en México. Buen pase y contra el cristal cerrando Juter. Inician bien los Leones. Como los dos de la primera mitad. Ahí Carlitos Rivera estaba cerca. Como quiera Alexander Larrego conseguió la nota. Se entusiasmó Juter. Ahí va eso. El triple que no falla. Rigoberto cambiando las defensas. Buenas manos de Juter. Adelantado con Víctor Riz. Víctor se fue hasta abajo. No falla, pero en la jugada. Carlos Rivera con Juter. Juter con Víctor Riz que hace el intento de tres. Ahí va eso. El triple que no falla.